Bueno, yo para que nos acordemos un poco de la época, les voy a pasar una perlita, creo que es del año 87. No sé si éramos nosotros o no, pero vamos a ver esto, que me parece divertido. Tuvimos una invitación de la señora Susana Jiménez a su programa. Hemos invitado a cuatro campeones argentinos de TC 2000. Simpaticísimos, divertidísimos. Ellos son Miguel Ángel Guerra. Hola. ¿Qué tal? El señor Cocho López, por favor. Hola. El señor Silvio Oltra. Hola. ¿Cómo te va? Y el señor Juan María Traverso. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Muchos gustos? ¿Qué tal te vamos acá? ¿Por qué no están todos juntos ahí? Chicos, ¿qué es eso? ¿Ustedes son amigos entre ustedes todos o no? Sí, sí. ¿Son íntimos? Sobre todo ellos dos. ¿Quién? ¿Cocho y Juan? Cocho y Juan. ¿Sí? Bueno, con María creo que... Se ama, dice con la cabeza que no, pero... No, somos amigos. Lo que pasa es que somos demasiado rivales. Somos muy rivales y él quiere ganar y yo quiero ganar y ahí empiezan los problemas. Bueno, pero no importa. Cuando gana uno, el otro viene y los felicita o no. Porque siempre ganan uno. Ah, siempre ganan todos. Miren, ¿por qué me río tanto? Porque la felicidad de saber que este programa era uno de los programas de más audiencia de la televisión argentina y sigue siendo, por el rating que tuvo, uno de los programas de más audiencia de la televisión argentina. Y ese era el lugar que no teníamos nosotros. Tenía el automovilismo deportivo, realmente. El automovilismo deportivo, en ese momento lo representábamos nosotros. Pero ahí estaba el automovilismo deportivo, en uno de los programas más importantes de la televisión argentina. Y el recuerdo para el gran Silvio Oltra, amigo, compañero de todos, que bueno, lo pudimos compartir a través de estas imágenes. Una opinión, Yoyo. Lindo, lindo, sin duda, ver esto, verlo a Silvio de vuelta, ¿no? Silvio, para mí fue como realmente muy amigo, muy amigo. Yo tuve la suerte de tenerlo conmigo corriendo, como compañero de equipo, dos veces. Una vez en Fórmula y una vez en TC2000. Y la verdad era un tipo extraordinario. Realmente tenemos un recuerdo de familia, te diría. Cuando mis chicos eran chicos, Silvio venía. Me acuerdo un cumpleaños de María, de mi hija, que vino con Carolina, con su guitarra a cantar al cumpleaños. Realmente tenemos de familia un recuerdo hermoso. Yo lo quería muchísimo, nosotros lo queríamos muchísimo. Y bueno, verlo de vuelta fue una cosa muy linda. Y verlos a ustedes, por supuesto, también una cosa muy linda en un programa tan importante como vos decís, Cocho. Un momento del automovilismo extraordinario que tenía cobertura en los mejores programas de televisión y en todas partes. Sí, sobre todo a través de las redes poder traer a la vida, poder traer hoy a un tipo como Silvia, como en otro momento a Luis y tantos amigos que se quedaron en el camino, pero que siempre están presentes. Guerra, una postillita tuya de esto. Lindo, lindo programa, porque bueno, en ese momento, como todos dicen, un programa que hoy día todavía tiene su vigencia y la verdad que era lindo haber compartido con Silvio, lo mismo que dijo Don Mijo Yoyo. Ha sido una excelente persona, además de un excelente piloto. Y lo que más realmente me resalta en esa nota es la cara y la gran simpatía de Traverso. No sé a qué simpatía se refería Susana, porque la cara del flaco fue terrible. Flaco, estábamos nosotros y éramos los mismos o no? Los mismos que somos hoy o no? Igual, exactamente igual. Mirá, yo me acuerdo que... Yo me acuerdo qué carrera, ¿no? Y Silvio la noche en un teatro cantaba, cantó y fuimos todos. Era una época espectacular, la verdad que un tipo genial. Y peleábamos un campeonato con Besone, que hoy no está, Tito. Y la pelea era entre Tito y yo y Silvio. Tenía que ganar y teníamos que parar. Tito y yo para que él salga campeón, ¿no? No lo teníamos en cuenta. Y paramos los dos y cuando fuimos al festejo, Silvio se sacó el buzo y tenía la remera con el número uno puesta abajo, que a mí me dio una bronca porque digo, no puede ser. Pero mirá, me acuerdo de todas estas cosas. Realmente una época más. Flaco, me pasa, Jorgito, la data inolvidable. En 1987, en el estudio que estaba Campeones, en el estudio viejo, en la ciudad de La Plata, que se grababa el programa, ahí están las imágenes. Bueno. ¡Gracias!